Aprendidos. Profesor aprendido, acusado de violación, menor era su estudiante. Aprenden a un profesor investigado por la violación de una de sus alumnas de 16 años. La denuncia fue realizada por los padres de la víctima. Este es el momento en el que el detenido, escoltado por policías de inteligencia de la FELC-CV, ingresa a dependencias policiales. Este hombre de 28 años es profesor de educación física. Y enseñaba natación en clases particulares a sus alumnas. El hecho ocurrió en un sauna de la zona de Ciudad Satélite en el Alto, cuando la víctima, de solo 16 años, se quedó a solas con el profesor, quien aprovechó el momento para abusar de ella. Acaba de aprender al señor Yolginia Mamani Condori, de 28 años, resuntamente profesor de educación física, el mismo que el día de ayer habría abusado de una menor de edad de 16 años. Es así que la madre de la víctima hace la denuncia aquí en la Fuerza Especial de Lucha contra la Videncia. Minutos después de su aprehensión, el hombre fue trasladado a la Ciudad del Alto. Fue presentado ante el fiscal del caso, que lo investiga por el delito de violación y sus agravantes. Relacionadas con estupro y corrupción de menores. El grupo de reacción inmediata de la FECCB detuvo al profesor, después de que la víctima se comunicara con él y lo citara en una plaza de la zona ferroviaria. Es un profesor, es un profesor de educación física, seguramente aprovechado el descuido de que no había gente, y aprovechando que la chica estaba sola, la abusa de ella.